Nota Electoral El INE recibió la visita de las y los 300 legisladores infantiles de las 32 entidades del país que integran el XII Parlamento de las Niñas y los Niños de México, el cual se lleva a cabo del 3 al 6 de mayo como un espacio para el ejercicio del derecho a participar en un proceso de representación y escuchar las diversas opiniones. Al encabezar el Encuentro Nacional del Parlamento Infantil, la consejera electoral Rita Bel López celebró la integración del Parlamento y felicitó a las y los niños por interesarse en la vida pública de México. Todas y todos nos debemos involucrar en la vida política de nuestro país. Podemos tener opiniones diversas de las personas que representan los poderes de la Unión, pero si no nos involucramos y no participamos desde ahorita, yo les reconozco y les aplaudo que estén interesados en hacer estos ejercicios, que bueno, síganlo haciendo, pero motiven a toda la gente, a las niñas, a los niños, a sus compañeras. Amplió la invitación para exigir rendición de cuentas, así como a estar pendientes de quiénes nos gobiernan y cómo lo hacen. Quién toma las decisiones, quién hace las leyes, cómo está gobernando, qué está proponiendo, y tenemos que pedir cuentas. Entonces yo las invito y los invito a seguir participando y a hacer todavía de esto un movimiento completo para que también cambien las mentalidades de las próximas generaciones. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Geicher Cardiel, se refirió al proceso para que las y los 300 niños formaran parte de esta edición del Parlamento Infantil. Lo que los tiene aquí es que ustedes ganaron una elección en una convención distrital en cada uno de los 300 distritos electorales. Entonces están aquí por su propio derecho, pero están aquí para hacer escuchar la voz de las niñas y los niños de todo el país. Participaron en una elección democrática, libre, abierta, donde, por cierto, esta también es una celebración de la democracia, precisamente por eso, porque llegan aquí de manera libre. En el encuentro en el que las y los legisladores infantiles conocieron el Salón de Sesiones, así como obras editoriales de la colección Árbol del INE, también estuvieron presentes el encargado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, Miguel Ángel Patiño, la encargada del despacho del CIPINA, María Constanza Tort, así como las diputadas Corina Villegas y Ana Lilia Herrera. Consulta más en centralelectoral.ine.mx. Nota Electoral. Nota Electoral. Central Electoral.